Los problemas gastrointestinales tu los alcanzas a ver de manera rápida. En este caso vas a tener reflejado o vómitos o diarreas. Ahora, cuando tienes el problema en la boca, tienes que necesariamente revisarlo. Porque si no lo revisas, si no revisas la boca de manera correcta, se te pueden escapar lesiones como pístula, en este caso aftas. Los que el mayor problema tienen son con las pulgas. Porque las pulgas normalmente están llenas de huevos de séptodos. En el momento que ellos se las comen accidentalmente, cuando se comienzan a andar rascando, ya, el exoesqueleto de la pulga se deteriora por los ácidos del estómago y quedan libres huevos de tenias. Este tipo de parásitos suele complicar, en este caso es la parte del intestino delgado e intestino grueso. Ya, no deja que asimile de manera correcta los nutrientes. Ahora, el tratamiento para estos tipos de parásitos no es el mismo que el tipo como el Toxocara camis o el Toxocara cativo, en este caso el axilostoma, que normalmente a veces con una sola dosis de antiparasitario ya se suele controlar. En estos hay que hacer tratamientos periódicos de unas 3 a 4 semanas seguidas para controlar. En si lo que tienes que controlar son las pulgas para que no tengas contaminaciones por tenias. las alenias a nivel estomacales normalmente lo que reacciona es vómitos y diarreas. Ya, pero el punto es de que lo que se afecta es en el momento de la metabolización de los nutrientes y también las toxinas, las alzoros. Entonces, el que se encarga de eso en mayor parte es el hígado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!